Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Rearte, bueno, participo del PIVAT y del programa Transporte y Territorio. Y estamos acá dándole continuidad a estos talleres que han comenzado ya hace unos años atrás. El tema que nos convoca hoy, que relató Verónica, es esta alternativa que se presenta frente a la finalización de la emergencia. ¿En qué camino seguir con la gestión del servicio de subte? Bueno, hace 24 años, yo era más joven que ahora, y comenzaba la gestión de Metro Vías en el marco de una reforma del Estado que se había llevado a fines del 80 y principios del 90. Nosotros vamos a comenzar estas posibles viejas novedades, sería la intención de traer algunas situaciones que han aparecido en el transcurrir de estos 24 años y otras situaciones o cuestiones que vuelven a aparecer, digamos, algunas cuestiones nuevas y otras que son viejas y aparecen nuevamente. Vamos a ver si llegamos a aclararlo un poco. En principio, podemos decir que en el gobierno que se hizo cargo del Estado después de la crisis de 2001-2002, una de las características fue la intervención del Estado en distintas actividades. Fundamentalmente en servicios se comenzó a dar participación al Estado y a retomar actividades como el agua potable, el correo, aerolíneas y otros ejemplos. Esas distintas intervenciones que la gestión anterior fue llevando adelante dieron lugar a una especie de revalorización social de la gestión del Estado que es una tesis que plantea Agustín Azúnico, una integrante del Instituto de Chino Germán. Se plantea como una tesis que viene no a transformarse en una situación hegemónica o excluyente, sino que se plantea que hay una revalorización social del Estado a partir de estas intervenciones y de una continuidad de un proceso político. Esta revalorización social del Estado hoy, a partir del cambio de la administración, se plantea como un interrogante. En la situación actual del servicio, las alternativas que se presentan para la gestión del servicio aparecen en primer lugar en la legislatura, donde de acuerdo a determinadas leyes del juego y a determinadas evaluaciones que se puedan hacer, hay algún resultado que puede llegar a ser más o menos cercano a lo que suceda. O sea, se puede prever más o menos lo que puede suceder en cuanto a las reglas que se usen para los votos y etc. Sin embargo, si vamos a la sociedad en general o al usuario del servicio, etc., esta previsión del resultado o de la opinión o de la decisión sobre esto no parece ser previsible de la misma forma. Eso lo planteamos como un supuesto. Podemos decir que podemos pensar que no todo el apoyo a la administración actual, todo el apoyo electoral a la administración actual, se debería leer linealmente como un apoyo a la gestión privada o a la gestión privada o a la gestión privada o a la gestión a cargo de una empresa privada. Y a la inversa, podemos decir que no todo el caudal electoral de las alternativas políticas que no apoyan a la gestión actual, se puede leer linealmente como un apoyo a la gestión estatal. En función de esto, yo lo que voy a tratar de hacer es presentar algunas cuestiones del desarrollo de la prestación del servicio, cuestiones que se podrían ver en un nivel más cercano a lo cotidiano o a los instrumentos o a los cómos y no a cuestiones de nivel más general o teórico o abstracto. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso que hay ciertas cuestiones que vienen con información o con opiniones que pueden influir, ayudar a la toma de decisión sobre un determinado aspecto. Seguramente, esta información o estas reflexiones, hasta dónde pueden modificar una decisión, eso es algo que no podemos contestarlo acá y que sería de difícil respuesta, ¿verdad? Pero bueno, para entrar entonces a tratar estos temas o aspectos de la prestación del servicio de un nivel intermedio, como podrían ser los subsidios, la calidad y los reclamos. O sea, cuestiones de instrumentos o cuestiones cercanas a lo táctico en lo que sería la prestación del servicio. Para poder entrar a esas tres cuestiones que elegimos de manera completamente arbitraria, digamos el subsidio porque estaría más cercano a las decisiones que se toman en torno a la oferta del servicio, los reclamos porque sería una cuestión más cercana a la demanda y a los usuarios. Y la calidad la podemos ver como un puente entre ambas dos cosas. La calidad del servicio, con todas las múltiples maneras de entender que podamos tener sobre la calidad. Para entrar entonces a estos tres aspectos podemos ensayar una pequeña periodización, 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 periodos de la concesión, de la prestación del servicio para poder ordenarlo. Entonces podemos tener tres periodos. El primero, a partir del inicio de la operación de Metrovías en 1994, que es la concesión inicial en manos de Metrovías. Esta concesión, lo decimos rápidamente porque ya habrá muchas cosas que se conocen, pero fue una concesión de carácter integral que incluía al ferrocarril Busquiza y al subte. Esta concesión de carácter integral tenía esa denominación integral porque abarcaba toda la explotación del servicio, las tareas de mantenimiento, las actividades colaterales, etc. Era un concesionario que se ocupaba de toda la prestación del servicio. Esta concesión se inicia en 1994 y entre 1997 y 1999 comienza un proceso de renegociación de esta concesión junto con el resto de las concesiones del área metropolitana donde se empiezan a reformular obligaciones. Y comienzan a aparecer situaciones nuevas. Estas modificaciones, de todas maneras, no alteran el diseño original de la concesión. O sea, el concesionario se había hecho cargo de la prestación del servicio y de una serie de obras. Había cotizado, había ganado con el mejor precio y había solicitado un subsidio durante 5 años y había ofrecido un canon durante los 15 años restantes. Esa situación se renegocia entre el 97 y el 99. Las inversiones que estaban programadas se multiplican, se aumentan porque se incorpora el canon y se incorpora una parte de la tarifa a las inversiones. Y se incorpora una serie de flexibilizaciones al quehacer de la empresa que incluye en distintos aspectos como, por ejemplo, poder otorgar parte de la recaudación para la financiación de determinadas obras. La empresa comienza a cotizar en bolsa, comienza a producirse un proceso de concentración al interior del concesionario donde se empieza a desplazar al resto de las concesiones, de los integrantes de Metrovías. Metrovías era un conjunto de empresas donde participaban empresas de autotransporte, que eran Cometrans, Benito Arroyo, que era una contratista del Estado, y otras sociedades menores. Esas sociedades menores y Cometrans, con el transcurso del tiempo, van desapareciendo y Benito Arroyo va quedando como el accionista hegemónico. Entonces, el primer periodo lo tendríamos entre el 94 y el 2002, que es el año donde se empieza a instrumentar medidas como consecuencia de la crisis 2001-2002. La crisis 2001-2002, digamos, suspende, por decirlo así, el desarrollo de las concesiones. Hay una situación excepcional y esta suspensión de determinados términos de las concesiones no implica que se dejan de lado los compromisos contractuales, sino que se suspenden determinados aspectos. Esos aspectos que se suspenden son los aumentos de tarifa, las obras programadas y las obligaciones de inversiones de las empresas. Podemos hacer dos o tres comentarios que pueden ser útiles para esto. Metrovías, la concesión del Grupo 3 de Metrovías del Subte y de Urquiza, es una concesión que tenía un resultado neto positivo. O sea, el canon que había ofertado el concesionario durante los 15 años, finalmente cubría las inversiones previstas. Esta era una situación no común en el resto de las concesiones. Había que decir que de todas las concesiones había algunas que solicitaron subsidios durante todo el transcurso, otras tenían una mezcla y esta tenía un resultado positivo en ese sentido. ¿Ese resultado positivo de dónde salía? Salía más que nada del Subte y no del Urquiza, porque el que demandaba más apoyo económico era el Urquiza y no el Subte. Esto sirve para tenerlo en cuenta después a través del tiempo. Decíamos que, bueno, en el 2002 tomamos como otro hito para poder ir haciendo estos periodos. En el 2002 dijimos que se suspenden los contratos, entre ellos el de Metrovías. No se eliminan, se suspenden determinados aspectos. Y Metrovías, que venía pagando canon, empieza a recibir subsidios. No subsidios del contrato, porque el subsidio del contrato ya se había agotado en el 98. Ya lo había pago. Sino que empieza a recibir subsidios por la situación excepcional respecto a la economía, en general, que afecta a la cantidad de pasajeros transportados y los costos de la explotación. Esos subsidios que en realidad son reconocimientos a cuenta de la renegociación que se inicia en el 2002 para todos, esos nuevos subsidios, llamémosle así, perduran después en el tiempo, a partir del 2002 hasta la actualidad. Este periodo, podemos decir que finaliza para el Subte en el 2012, porque es el año donde se inicia la transferencia del servicio del Subte, solamente del servicio del Subte. El Urquiza permanece en el ámbito de la Nación. El tercer periodo, bueno, es el que está más cercano a nosotros. Se inicia con la transferencia en enero del 2012, que es un poco como sorpresiva, se podría decir. Aparece así, de repente, con un acta de acuerdo que se firma sin muchos preámbulos y sin muchos respaldos normativos. El acta de acuerdo pone en marcha el proceso de transferencia. Y finalmente, como dijo Verónica, cuando se sanciona la ley, hay una ley marco local, a la que empieza a implementarse en el 2013. En el 2013 se firma este acuerdo de operación y mantenimiento y también se descinde el contrato. Hay dos palabras que llaman la atención en todo este proceso, que no son muy frecuentadas, que son asumir y descindir. Asumir, porque la ciudad usa el verbo asumir cuando dice que toma el subte. Es una palabra extraña porque se da en el medio de un laberinto que se genera a partir de esa situación de transferencia. Y la palabra es decisión porque justamente en el 2013 se firma otro acta de acuerdo que es sin del contrato original. Se para y el Urquiza queda en el ámbito nacional y el subte sigue su viaje en la ciudad. Bueno, la nueva emergencia que se declara con la ley 4472 sigue hasta fin de año y el Urquiza permanece con su emergencia nacional en el ámbito nacional. El subsidio en los tres periodos. En el periodo inicial, si tomamos el año 95, mientras el concesionario pagaba el subsidio pactado en el contrato, con una tarifa de 45 centavos, que era la tarifa en ese momento, la tarifa básica, y haciendo un cálculo con la cantidad, con el subsidio pactado, que era de 17 millones de pesos, ese subsidio equivale a 38 millones de pasajeros transportados en el año 95. Ese año se transportan 187 millones, ¿no? En el segundo periodo las cosas se modifican. O sea, el subsidio original había desaparecido y las compensaciones estas a cuenta, que aparecen con la crisis 2001-2002, en el 2010 equivalen a 578 millones de pesos. Y eso, con esa tarifa de 1.10, que era una tarifa, podemos decir, baja, entre comillas, en ese momento, equivalía a 526 millones de pasajeros, o sea, más pasajeros de lo que se transportaban. En el tercer periodo, en la situación actual, ya el Urquiza no está en el... no forma parte del mismo contrato, entonces el subsidio que la ciudad paga es el subsidio solamente por el servicio de subte. Recordemos que el subte era un servicio que había sido calificado como superhabitario en la concesión, en la situación inicial, porque era el que traccionaba los números y cubría la parte de las inversiones del subte, que eran unas inversiones importantes en ese momento, en el conjunto de las concesiones. Bueno, entonces, en este momento es solamente el subte, y el subsidio del año 2016 fueron 2.670 millones, lo que equivalía a 410 millones de pasajeros. ¿Por qué el cálculo a 6.50? Esto es totalmente arbitrario, la tarifa son 7.50, pero como hay una bonificación por la cantidad de viajes, y hay dos extremos, la tarifa de 7.50 o la más baja que puede pagar, que es 4.50, cuando la cantidad de viajes superan los 40, pusimos arbitrariamente 6.50, porque entendemos que no todos van a pagar 7.50, ni todos van a pagar 4.50. Algunos comentarios sobre esta situación es que, por ejemplo, la situación de emergencia que se plantea con el 2001-2002, la aparición de estos nuevos subsidios, que son compensaciones, no eliminaron el canon anterior, digamos, no lo hicieron desaparecer, la obligación esa del pago del canon permanece, y en este momento estará incluida en alguna renegociación. Tenemos que recordar que, con la renegociación del 97-99, que dijimos, donde se renegocian todos los contratos de concesión, el del SUT se extiende, 4 años más, y el canon de los 4 años que se adicionan, se destinan exclusivamente al gobierno de la ciudad, en realidad a la ciudad. Esos cuatro años se estarían...